Música Amigos de Mendoza, porque ustedes lo pidieron, nos han estado preguntando mucho en nuestras redes sociales cual es el mejor rifle o el rifle adecuado para iniciar y los que ya tienen cierta experiencia, cual es un rifle de mayor potencia que sea el adecuado para sus necesidades les vamos a hacer la recomendación de nuestra línea clásica, cuáles son los que se adaptan a tus necesidades precisamente, ¿acompañas? y amigos para iniciar les vamos a recomendar el RM100, como verán es una culata clásica en madera este rifle es una mediana potencia, 650 pies sobre segundo, es ideal para que inicie en el tiro deportivo si ya tienes cierta experiencia y quieres llevarlo al siguiente nivel te recomendamos un rifle RM7000, este es alta potencia, 850 pies sobre segundo, es más potente tenemos en dos versiones, te vamos a recomendar esta versión que es la línea clásica o sea es la culata madera clásica pero también tenemos la opción, si quieres algo más moderno, un material diferente es este material culata en polímero si estás en un lugar húmedo, es recomendable que tengas una culata de polímero y una característica especial de estos modelos de alta potencia, es el cargador que es para 7 diábolos este cargador es un cargador o dispensador, la característica especial es que vamos a introducir los 7 diábolos y cada que hagamos el amartillado de nuestro rifle, este cargador nos lo va a estar dispensando o agregando colocándolo para que se haga el cargado del rifle, recomendable utilizar diábolos sin punta o punta hueca lo que recomendamos es que sea el 2000 express, el diábolos para que tengas un adecuado funcionamiento de tu rifle y en la línea clásica vamos a encontrar con terón de polímero, portafusil, seguros automáticos, miran graduables compensador de metal y amigos espero que con estas recomendaciones encuentres el rifle adecuado a tus necesidades por favor si tienes algún comentario o alguna sugerencia escríbenos en nuestras redes sociales en facebook, en instagram, en nuestro canal de youtube te invitamos para que te suscribas dejes tu like, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones recuerda que estos y más productos los puedes encontrar en nuestra página de internet www.mendozasport.com por mi parte es todo, gracias, nos vemos en el siguiente video